A punto de terror, escapó, bruscamente de la cueva, cargando con solo un interminable hilo enredado y una aguja. Sin darse cuenta, se estaba ahogando, se estaba ahogando en cuadrado lugar. ¡Oh, cuánto aferró todo! Tal lugar con solo una puerta para entrar y una puerta sufocadamente pequeña para salir. Dejó dos mitades de partes de su corazón, esas partes que tanto la movían. Otro pedazo, del cual desconocía su origen, de quien la cosió. Ella, tela danzante, ya no bailaba. ¿Qué diablos había pasado? Diablos. ¿Cuántos diablos? Refunfuñón. Sí, una tela puede refunfuñar si tiene corazón. Pinche corazón de piedra en el que se transformó. Por sus grietas, todavía se podía ver el rojo lava de su interior. Daba paso sin sentido y sin rumbo, bajo los rumores. Cuidado con el fuego, que te desvaneces, dicen. Si te mojas, pesarás tanto que no te moverás. La tierra cambiará tu color si te dejas arrastrar. Dicen que en el bosque desgarran, perderás tu tejido. Dicen que en el mar te jalan a la profundidad y no vuelves a ver el sol. Dicen que si te quedas bajo el sol, te quemas y cenizas quedan. Dicen que en el frío te congelas. Dicen y dicen, y ella quieta, quieta. Un rayo la atravesó. Le dejó un gran árbol como marca. Quedó inconsciente por un instante prolongado. Sin más que su aliento y su blanquecino pensamiento, se dejó llevar por lo que se conoce como el roce de los vientos opuestos. Tan destructivos, tan hermosos y desconocidos al mismo tiempo. El hilo se estaba desnudando. Se dejó colgar boca abajo de la rama del gran árbol. Sin saber más qué hacer, se puso a leer lo que el narrador acababa de contar. ¿Terminó? Mejor dicho, no lo terminó y se empezó a coser. La tela danzante estaba ya a punto de turrón. Gracias. 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 Gracias.